Sus ojos que contemplo con delicidad y en el mismo grito de la gloria y en la sombridad de la caricia y en la dulce mirada que enamora y en la dulce mirada que enamora y por eso Y uno se atoró y hasta el fondo del alma del fenezo la vengan de que nacen cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso y se llenan de amor cuando los beso Y uno se atoró y hasta el fondo del alma del fenezo Y uno se atoró y hasta el fondo del alma del fenezo y hasta el fondo del fenezo Saben llorar, que crean cuando lloran Y se llenan de amor cuando los beso hay Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida son tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen subir con sus erotos Y devuelven la paz con su ternura Y devuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me beso Saben llorar, que crean cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso hay Y se llenan de amor Y se llenan de amor cuando lloran 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 Y se llenan de amor cuando lloran